Es la segunda vez que grabo este vídeo porque minimicé la cámara para no mirar la pantalla y mirar más a la cámara y resulta que he tenido que grabar esto por segunda vez, así que me notaréis un poco irritado, pido disculpas por eso y bueno, me disculpan a mí mismo, sobre todo por perder tanto tiempo Que está guapo, te lo venden como un juego de miedo, pero no tiene absolutamente nada que ver Elige bien tus palabras, de ello dependerá lo que te quede de vida ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Me cago en 10? ¿Cómo estáis todas? ¿Maravillosas? Sí, espero que sí, me cago en 10, es la segunda vez que hago esto, así que vamos allá al puto grano Vamos a hacer un pequeño resumen de qué va todo esto, a ver si termino antes del primer minuto Nueva sección del canal, se llama Te lo resumo, ¿por qué se llama Te lo resumo? Porque llevo cuatro años haciendo directos y no viene nadie a los directos Tres personitas que las quiero mucho, les mando abrazos Pero resulta que es como el que hace pan, es panadero y no lo vende, pues yo lo mismo hago directos No me bebe nadie, entonces caca de la vaca Hice directo hace tiempo del Starfield, me fue mal, no vino nadie porque los diálogos eran un poquito pesados Se me hacía pesado a mí a veces, imagínate a la gente que viene a verlo Vamos a hablar un poco de todo esto y vamos a empezar por esta nueva sección de Te lo resumo A partir de ahora, como disfruto más los juegos fuera de directo porque no estoy más centrado en Joder, que no viene nadie a verme Entonces, pues lo voy a jugar por mi cuenta, lo disfruto y luego vengo aquí y os hago un resumen Y os digo, oye, este es una mierda o este es una puta hostia Así que venga, vamos para allá y vamos a empezar Punto número uno, pues me he jugado el nuevo DLC de Starfield Vamos a empezar hoy hablando del Starfield Shattered Space O espacio roto, así roto como mi culo ahora después de haber visto que el vídeo no se grabó Esto está muy abierto Y debo decir en resumen que este DLC es un meh Punto número uno, porque es un meh Paisaje desértico repetitivo como en los demás planetas Pero cada ubicación en este DLC es única O sea, tú vas a un sitio y dices, coño, aquí hay una pequeña historia, ahí hay otra Esto es un sitio de no sé qué, esto es de otro No es como antes que era todo centrales eléctricas, todo torre de no sé qué Aquí sí que es verdad que peca mucho de eso De que hay varios sitios en plan centrales eléctricas Hay como 20, por una cifra Y luego hay un logro que te dan, si te interesa eso también te lo digo De descubrir 50 ubicaciones nuevas Así que te lo puedes hacer con el comentario ahora que te lo voy a decir Sí que es cierto que tanto sitio y después no hay armas ni armaduras únicas Han metido dos o tres armas Eso sí, se venden a buen precio por lo poquito que pesan Pero las estadísticas son peores que las que ya hay en el juego base Y eso hace que al final quieras rushear el juego No tienes incentivo para explorar al metro realmente, ¿me entiendes? Punto número dos Porque es un meh este DLC Bethesda la sigue cagando con el inclusismo Es una persona magnifique Una no aparece y saluda sin más Puede que sea le mejore lo que hago Pero no soy imbécil Le mejore No soy imbécil Permíteme que insista Literalmente en el Fallout 76 hablaban así los personajes No tienes más que verte mi vídeo El DLC, el último que sacaron En el que se ponían a decir esas cosas Y decían, ay Dios mío, ¿pero qué pasa aquí? Le magnifique Como si fueran franceses Le magnifique persone Y dices, ¿tú qué haces, jodido? Se me recuerda cuando era niño Y decías, no seas tonta Y ella te respondía a la niña Pero ahora en vez de la I, la E Es que se me es amigues persone Por favor, tío Rubio Otro youtuber grande Cuando jugaron el Spider-Man 2 Y aquella tía se puso Le pidió lo que magnifique doctores Y se quedaron en plan Que hasta desactivaron la La mierda de los podcasts Eso Tío, no Hasta yo dije una vez Zorra, cállate ¿Qué hablas? ¿Qué estás hablando así de mal? Cállate ¿Comprensive con la causa de los fanáticos? No Pero comprensive con la gente Entonces, diálogos Diálogos soporíferos Y que además incluyen inclusismo Pégame un tiro en la polla A mí me saca del juego Constantemente esa mierda, tío Que no la metan más, por favor Somos reservades Alerta por subnormal Punto número 3 Por fin han metido un vehículo Un vehículo Que gracias a este Podrás explorar y hacerte el logro Ese que te comenté antes Más vale tarde que que nunca, dicen Pero es que es verdad Que cuando ya tienes todo el mapa explorado Pues esto te viene bien Si es la primera vez que juegas Y así tienes el cochito de los cojones Que con 25.000 pavos Ya te lo puedes comprar Yo tenía casi un millón en esta partida Así que me fue de puta madre Coño, pensé que me estaban abriendo la puerta O que era un fantasma Pero es el viento Qué rico esta brisa Aprovechala Vivimos en Canarias Y nos morimos de calor Bienvenidos Preferiblemente es tener este coche Que ir a pata por todos lados Obviamente Así que, chapó Eso es el mejor punto del DLC Diría yo Punto número 4 Solo hay dos tipos nuevos de enemigos Una arañita y un fantasmita No hay más No busques más Tanto DLC y solo dos tipos de enemigos Eh, tío Venga, por favor Con esta gente Si los matas Si matas a 50 fantasmitas Ahí 20 arenitas Te dan un logro Y otro por matarlos Y luego hay 5 tipos de granadas nuevas Que no tienen ningún efecto así especial destacable Que si las creas Una de cada Te dan otro logro Y ya van 3 Entonces Una para invocar una araña Otra para empujar al enemigo Otra que hace que desaparezcan Y otra con efectos imprevisibles Y la quinta no me acuerdo Porque eran todas una mierda Granada explosiva Creo que era normal y corriente Pero en plan Uuuu No sé, feísimo Una mierda Ni voy a poner vídeo Porque era todo cutre Punto número 5 De por qué es un mes Este DLC Las armas y armaduras nuevas Son 2 o 3 Eso ya lo dije Lo único bueno es venderla Eso ya lo dije Vamos a contar como si esto fuera el 5 Pero bueno Punto número 6 El juego ahora te deja cambiar Cosas en la estadística De la dificultad Subela y bajala al gusto Cuando estés fuera de combate Como lo de dormir te da salud Más capacidad de carga Comida que no te cura Menos dinero de mercaderes O daño de nave Y ya luego en combate La vuelves a cambiar Y así ganas experiencia Es decir, por ejemplo Dormir te da salud Lo quitas Ya no te cura Pero te da más experiencia Luchas Y cuando te haga falta salud Y ves una cama Te curas Estivando eso Lo desactivas O haces como hacía yo en Fallout 3 Esa no te la sabías Punto número 7 La historia se centra En la casa Barun Que es una facción aparte Sabes que está Las colonias unidas Freestyle no sé qué Y los Barun Que ni se mencionaban casi Pues ahora le van a dar Mucha importancia Al lore de esa gente Pero básicamente Politiqueo Y burocracia Y mierda Vas de recader De un lado para otro Entregando cositas Y hablando Y misiones secundarias De toda la vida mierdillas Y al final El DLC La historia es un poco Meh Es una mierda Es soporífera Un muermo Aburría de cojones Básicamente Incluso te llevas a Andrea Que es tu compañera Barun Y algún diálogo así Suelto opcional te da Y tal y cual Nada destacable Luego está lo típico De que si tú eres bueno En medicina Te salen diálogos En plan Medicina Oye a este chico le falta Y eso te puede ayudar bastante Entonces como tengo un personaje De nivel 75 ya Que por cierto Eso me recuerda Que no voy a conseguir nunca El logro de llegar al nivel 100 Porque es que es imposible Es que tienes que estar Farmeando la vida Yo paso Tengo más cosas Y más juegos que jugar Y que hacer Está guapo El tema de tener habilidades Que destaquen los diálogos Eso está guay Pero eso ya era algo Del juego base Punto número 8 Y sin hacer spoilers Hay dos tipos de finales Bueno o malo Yo cogí el bueno Y el malo obviamente Lo veré por internet Porque siempre hay algún primo Que sube ese tipo de videos Y les apetece jugarlo 30.000 veces Y pues lo veo de su canal Y ya está Y tú estás viendo mi canal Así que dale like Y suscríbete Y dale a la campanita Para enterarte Cuando salga el próximo video Si no No salgo de pobre Y voy a seguir teniendo que trabajar Así que tú verás Si me quieres ayudar O quieres que Dragon Siga siendo un podrido El resto de su vida Punto número 9 De por qué este DLC Es un meh Lo acabas y te sientes igual O sea no hay habilidades destacables No hay armas Ni armaduras únicas Acabas igual que empezaste No hay nada que digas tú Yo ahora soy mejor Tengo un rango nuevo No hay una recompensa Al jugador por tener este DLC Por pagar por un contenido Que debiera estar en el juego De por sí Porque es un mapita Que tampoco es que sea ultra grande Un poco más Decepcionante en ese aspecto Y resumen El juego es entretenido Le pondría una nota De un 5 pelado Es como meh Y en verdad le voy a poner un 6 Porque me tiraron el coche El coche es un puntazo Así que es verdad Que a veces se maneja como el puto culo Y tienes que cambiar la configuración Un poco para poder manejarlo mejor Pero oye Que salte Es un puntazo Para esquivar obstáculos Y el propulsor es la caña O sea llegas enseguida a los sitios Lo malo es que El juego va a tirones Y deberías ponerlo en modo rendimiento Con unos gráficos de mierda A 30, 60 FPS Pero yo prefiero jugarlo con calidad A 30 FPS Está limitado a eso Y verlo un poquito más bonito Y tal Entonces ahí es cuestión De cada uno como lo quiera Pero el coche es un puntazo El coche es un puntazo Lo demás es una mierda Y bueno Hasta aquí el vídeo Y espero que os haya gustado Que se lo hayan pasado bien Y espero que esta vez No se me borre el vídeo Que ya es la segunda vez que lo hago Como ahí en el tercero No hago vídeo Próximos vídeos en el canal Recuerda Bisco y Laura 1 El mes que viene Subiremos vídeos ya Del viaje a Japón Que nos vamos a marcar Así que disfrútenlo Suscríbanse al canal de ella Bisco y Laura 1 O Bisco y Laura No me acuerdo En este canal Vamos a subir The Elder Scrolls Castles Que es el equivalente a Fallout Shelter Que es el jueguito de móviles De Fallout Pero de The Elder Scrolls O sea Skyrim Para los que no lo conozcan Hablaremos también de Under the Waves Y The Steel Awakes The Deep Son dos juegos de submarinismo Y otro de terror En el agua también Así muy chulos Están muy chulos Ya iremos viendo de qué son Y luego otro Que no recuerdo cuál era Así que estad atentos Para que os diga De qué valen esos vidiazos Y le dan putar culos y brazos Y a disfrutarlos Hasta aquí todos Venom ¿Tú qué piensas de este DLC? ¿Cómo estás? Exacto Exacto Pues si Venom lo dice Es que es verdad Chúpemela Por cierto Explorando un campamento De una misión principal Descubrí que había Nada más y nada menos Que un cagadero Menudos detalles Que tiene esta gente Me encantan Ese tipo de detalles Te lo juro Que lo sigan manteniendo Por favor Y las clases de inglés De Starfield Insuperables To a point Outside Fin de las clases de inglés